Muy buenas a todos chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Freakeando. Bueno gente, en este episodio de hoy de Free2Play os voy a enseñar a parchear un mazo. ¿Qué cojones es parchear un mazo? ¿Te has inventado esa mierda? Pues un poco sí, la verdad. Es como yo le llamo, a abaratar, a hacer una versión más barata, quizás las cosas como son más cutles, de un buen deck. Voy a utilizar como ejemplo el mazo que yo os propuse hacer, la Orthop Agro, ¿vale? Que es un mazo realmente cojonudo, tira muy bien. Y bueno, voy a enseñaros cómo se hace para poder abaratar un mazo, ¿vale? Para empezar, aquí tenemos la lista de la Orthop Agro, que por cierto, fijaos que poquito a poco, sobre a sobre, white card a white card, pues tengo ya los cuatro testigos perseguidos, que es una muy buena carta, las cosas como son, aunque sea común. Las piezas clave de este mazo son, sin lugar a duda, la Sacerdotisa de Dioses, olvidados por su increíble habilidad, y cómo no, la Celebrante Cruel, que es como quien dice nuestro Wing Condition, es la criatura que nos va a hacer ganar con este mazo, ¿no? Por su habilidad, que cada vez que una criatura muera, el oponente pierde una vida, y nosotros ganamos una vida. Bien, yo ya tengo, pues dos copias de la Sacerdotisa, cuatro de la Celebrante Cruel, los cuatro testigo perseguido, y dos copias de Difundeplagas. De la base de Mana, sigo sin tener todas las capillas aisladas, bueno, tres copias me faltan, porque Magigarena nos regala una, y me faltan cuatro Altar Sin Dios, y de lo demás me falta todo. Sé, gente, que es un mazo caro, pero como os expliqué, tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Pues que prácticamente todas las cartas de este deck son de la colección Ravnica Legions. Lo veis en el simbolito de la colección, gente, justo donde viene el tipo de carta que es. Por ejemplo, aquí, Criatura, Guerrero, Esqueleto. ¿Veis el dibujito? Vale, pues si os fijáis, esta, 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 esta no, esta, esta tampoco, y esta tampoco, y esta tampoco, pero la gran mayoría son de Ravnica Legions. Bueno, pues solo abrimos sobres de Ravnica Legions, y cada vez que obtengamos una White Card, pues la gastamos en crearnos el resto de cartas que nos faltan. Además, como el juego cada X victorias que vamos a obtener semanalmente nos va a regalar unos sobres de War of Spark, pues nos va a venir bien, porque Sorin es de War of Spark, la celebrante cruel es de War of Spark, y deja de contar, creo que son las dos únicas inclusiones de War of Spark que lleva este deck, ¿vale? El resto, fijaos, la tierra doble, igual, de Ravnica Legions, o sea, esa es la ventaja que tenemos, ¿vale?, para poder crear este mazo. Pero bueno, como ya os he dicho, queremos parchearlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, gente. Vamos a crearlo primero, una copia, ¿vale? Y, por ejemplo, para no confundirnos, aquí pone 3, pero no, yo lo voy a llamar orzofagro o parcheado. ¿Vale? Muy bien. Pues nos metemos en la lista y decimos, a ver, si nos fijamos en las cartas, ¿vale?, vemos que este deck funciona, pues, gracias principalmente a la celebrante cruel, ¿no?, como ya os he dicho. Pero que para poder disparar su habilidad queremos utilizar mecánicas, estrategias, queremos utilizar cartas que nos permitan sacrificar nuestras criaturas y además, si nos fijamos, tenemos criaturas que dejan fichas, ¿verdad?, cuando se van o que pueden regresar, ¿no?, una vez que están muertas. Así que tenemos esas condiciones, ¿no?, esas mecánicas. Sacrificar bichos que dejen fichas y regresar del cementerio. Pues esos son el tipo de cartas que tenemos que buscar, ¿vale?, para poder conseguir esto. Como ya os he dicho, la celebrante cruel es pieza fundamental de este deck, al igual que la sacerdotisa y principalmente porque la sacerdotisa nos permite sacrificar, ¿no? Bueno, pues aquí en el buscador ponemos la palabra sacrificar. Hostia, se me han activado las mayúsculas, no sé por qué. Pero bueno, igualmente. Y fijaos, todas las cartas que tengan esa palabra sacrificar nos van a salir aquí, ¿vale?, gente. Entonces, al incluir cartas sustituyendo a las que nos falten de la sacerdotisa, en mi caso son dos, a lo mejor a vosotros no os falta ninguna o os faltan todas, tenemos que vigilar una cosa, que el coste de maná no se nos vaya ni muy arriba ni tampoco para abajo, ¿vale? Porque tenemos que mantener la curva de maná original del deck. Por ejemplo, captora de las recompensas, tengo yo aquí. Esta carta, yo creo, no te la regala el juego. A mí me debe de haber tocado abriendo sobres o de las cartas que te va regalando el juego o cuando he jugado eventos construidos del best of one. Bueno, pues esta carta por dos es un 2-2 con vigilancia que si la giras y la sacrificas destruyes el permanente legendario objetivo que sea un artefacto, una criatura o un encantamiento. Pues la verdad es que está bastante bien, ¿vale? Esta carta, por ejemplo. Y encima es de los colores del deck, ¿no? Es blanca. Ya veis, podemos quitarnos de en medio una criatura que sea realmente peligrosa. Podemos quitarnos un encantamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en Busca de Azcanta, ¿vale? Que es un encantamiento legendario. Pero aún así, a mí no me vale porque se sacrifica a sí misma y lo que tiene la sacerdotisa es que sacrifica a otras criaturas. O sea, yo lo que quiero es un motor de sacrificio, ¿vale? No quiero una criatura que se sacrifique a sí misma. Entonces, por ejemplo, gente, criatura espectacular para esto sería la Arpía Voraz, ¿vale? Solo cuesta un mana más, ¿vale? Pero está compensado. ¿Por qué? Porque por tres manas es una 1-2 que vuela. Y luego, cada vez que pago un mana, me cuesta un mana, eso sí, hacerlo, puedo sacrificar otra criatura. Y cuando lo hago, pongo un contador más 1-1 sobre la Arpía Voraz. O sea, estamos hablando de sacrificar un bicho y de encima con la Arpía Voraz y encima con la Arpía Voraz voy a pegar y se va a inflar. Pues es una buena, una muy buena opción, ¿vale? Para sustituir a la Sacerdotisa de los Dioses Olvidados. En uno de los decks iniciales que nos da el juego nos viene una carta muy parecida a la de la Sacerdotisa de los Dioses Olvidados. La cosa es que cuesta cuatro manas pero aún así es tan parecida que merecería la pena cogerla, ¿vale? Susurro Liturgista de la Sangre. Cuando la giramos podemos sacrificar dos criaturas y regresamos la carta de criatura objetivo de nuestro cementerio al campo de batalla. Encima de que es un motor de sacrificio que lo buscamos, encima cumple varias condiciones de las mecánicas y estrategias que queremos en este deck, ¿vale? Así que yo sinceramente me metería esta copia. Pero claro, al meter una carta de coste cuatro de las que no tengo debería sacar una de coste cuatro así que me saco una de Sorin para que la curva no se me vaya demasiado de madre, ¿de acuerdo? Y la otra que debería de meterme las cosas como son, pues por ejemplo, fijaos, tengo aquí Pontífice Despiadada. Esta carta no te la regala tampoco Magica Arena, me debe de haber tocado a mí, pero bueno, vamos a, voy en principio, ¿vale? a utilizar solo cartas que se supone que tengáis vosotros también, así que voy a meterme otra copia de Arpía Voraz y en principio ya tendría y me voy a sacar una copia evidentemente de de la Sacerdotisa por esa copia de Arpía Voraz, ¿vale? Y en principio pues oye, mi motor de sacrificios por así decirlo, ¿vale? lo tendría cubierto, ¿no? Ya tengo cuatro cartas que me permiten sacrificar criaturas, ¿ok? Muy bien Estoy mirando gente y no encuentro Hombre, tenemos también por ejemplo el Tálido Omnívoro, ¿vale? Que por cuatro, cuesta cuatro manás, eso sí, es una 3-3 y pagando un maná hace lo mismo que la Arpía Voraz, pero en esta ocasión cuesta cuatro manás, no vuela, a mí me gusta más la Arpía Voraz, puede ser, puede ser más, ¿cómo decirlo? Puede ser más endeble, pero me gusta más, ¿vale? Una vez que tenemos esto, vamos a fijarnos en otras criaturas, por ejemplo, tenemos una criatura muy parecida al Cloaca Huesos que incluso, fijaos lo que os digo, a lo mejor a mí hasta me gusta más que el Cloaca Huesos, ¿vale? ¿Qué tiene el Cloaca Huesos? Pues que, para empezar entra el capo de batalla ha girado y la cosa es que regresa del cementerio, ¿vale? O sea, por dos manás lo regresamos del cementerio a nuestra mano, pero solo podemos activar esta habilidad durante nuestro turno y solo si en un ponente perdió vidas este turno, ¿vale? Tenemos, pues, regresa del cementerio, ¿no? Pues vamos a poner regresar, ¿nada? ¿vale? Pues a ver, con regresa, uy, regresa he puesto, pues normal, que no me salga nada. Fijaos, aquí está. Y este sí que viene en el juego, ¿vale, gente? Esqueleto reconstruyéndose por dos manás es un 1-1 que por dos manás lo regresamos del cementerio al campo de batalla girado. O sea, directamente al campo de batalla, ¿vale? No hace falta que vuelva a nuestra mano y lo tengamos que volver a bajar. Pues las cosas como son, a mí me gusta bastante más que el cloaca huesos. Sé que el cloaca huesos es un 2-1, pero luego, cada vez que lo quiero regresar necesito tres manás. En cambio, el esqueleto me cuesta dos y regresarlo me cuesta otros dos. Vamos a meter dos copias y vamos a sacarnos dos copias de cloaca huesos porque no lo tenemos. y pues no creo que haya más cartas por ahora que nos permitan el sepulturero. Nos permite regresar criaturas a nuestra mano, pero cuesta cuatro manás. Se nos va a ir demasiado de la curva. Una carta muy importante que nos permite hacer esto, gente, es resurgimiento. Regresa la carta de criatura objetivo con costa de maná convertido de tres o menos de tu cementerio al campo de batalla. La regresa al campo de batalla directamente. Nosotros, que somos pobres y no tenemos juguetes, las cosas como son, creo que ahora mismo no tenemos cartas así, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, gente, por ejemplo, bueno, es que las que te da el juego serían el sepulturero, lo más parecido. Así que, vamos a sacar resurgimiento. Lo que pasa es que resurgimiento cuesta dos manás y el sepulturero cuesta cuatro. Digo, tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Que no se nos vaya mucho de madre la curva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un de despertatumba, sí que nos lo regala el juego, pero es que estamos hablando de seis manás, gente, y nos cuesta regresar la carta de criatura objetivo del cementerio al campo de batalla siete manás. me parece una salvajada. No, no, no es buena, ¿vale? No nos da ventaja, por así decir. Por mucho que sea el efecto que buscamos, demasiado, demasiado alto, ¿vale? El coste. Bueno, y ahora que tenemos prácticamente la base del combo hecha, por ejemplo, celebrante cruel, por cierto, ¿vale? Yo tengo las cuatro copias, pero imagínate que no las tengo. Pierde una vida, cada oponente pierde una vida, tú ganas una vida. Cuando una criatura muera, ¿no? Vale, pues vamos a buscar cuando muera. Vamos a ver qué nos viene por aquí. Pues fijaos, cuando muera, vamos a ver el daño. Vale, pero no es la carta que estoy buscando, gente. Vamos a ver cómo puedo buscarlo. Siempre el celebrante cruel u otra criatura muere que controlas. Vale, gente, directamente, os lo digo, ¿vale? Porque es que nos la regala el juego. Tenemos una carta verde, de hecho, creo que es verde y negra. fijaos, que cuesta cuatro manás, se nos va mucho de la curva, pero es que hace prácticamente lo mismo que la celebrante cruel, gente. Por cuatro manás es una, dos, tres, que tiene alcance y toque mortal. Ojo, cuidado, que eso también está bastante bien. Y dice que siempre que otra criatura, ¿vale? Otra, ella no, otra, muera, cada oponente pierde una vida. Bueno, pues yo, gente, igualmente, me voy a meter un par de copias y voy a sacar un par de copias de Sorin. ¿Por qué? Porque así llevo más copias todavía que potencien eso, ¿vale? El efecto de la celebrante. Tengo más posibilidades de que se dispare ese efecto. Y ahora, ojo, cuidado, gente, porque como estamos metiendo ese color en el deck, nos va a hacer falta también tierras dobles, ¿verdad? Que nos den verde. Así que vamos a meternos un par y vamos a sacar, pues por ejemplo, estas de la capilla aislada, ¿vale? Que eso también tenemos que cuidarlo, gente, o sea, tenemos que estar al loro de esas cosas también. Y realmente por aquí no hay nada más que nos pueda servir. Por cierto, yo prefiero antes meterme una carta de estas que creo que sí que te la regala Magicalena, puede ser, no estoy muy seguro, pero creo que sí que te da una plaza de los portales, ¿vale? Es una tierra que entra al campo de batalla girada y tienes que pagar cuando entra un mana o la sacrificas, pero te da mana de cualquier color. A mí no me acaba de gustar, me parece mucho más lenta que meter directamente en juego una carta que entre girada, ¿de acuerdo? Ay, Dios mío, me pongo a bostezar. Y por ejemplo, no, si es que ahora mismo gente no veo nada más así interesante que nos pueda valer en principio. Por cierto, por cierto, esta criatura sí que nos la da el juego y nos podría interesar meterla, ¿vale? porque nos podría interesar meterla porque nos va a estar todo el rato poniendo fichas en juego, ¿vale? Y eso nos va a venir muy bien para nuestras cartas de motor de sacrificio y disparar los efectos que tenemos. Así que, ¿por qué no? Vamos a meternos una copia, gente. Vamos a sacarnos la de Sorin y cuidado con la curva, gente, porque fijaos, ya tenemos siete cartas de coste cuatro, una carta de coste cinco, pero bueno, igualmente, si os fijáis aquí, espera, que hago que desaparezca mi rastro por un segundo, a ver, ¿dónde puedo hacerlo? La captura de vídeo, aquí lo tenemos, vale, pues si os fijáis aquí, se me ha quedado pillado ah, vale, creí que se había quedado pillado el OBS, perdonad. Bueno, si os fijáis aquí, gente, en la curva, pues lo que más tenemos es coste dos, vale, que tenemos un total de quince cartas, vale, esperad, que os quito también el overlay, vale, que sí, que sí, tranquilo, bueno, si os fijáis, gente, lo que más tenemos es quince cartas de coste dos, luego nueve de tres, siete de cuatro y una de cinco, o sea, realmente tenemos una buena curva, vale, no hay problema, o sea, esto no hace así cosas raras, ni, si os fijáis, va a, hay como, los soniquetes que le han puesto al juego, como me gustan, joder, así que nada, gente, voy a volver a aparecer, hola, chicos, y, se me va la puta albedra, y bueno, yo creo que la diada nos interesa, vale, tenerla, y ahora que nos falta, gente, bueno, pues fijaos, tenemos criaturas que cuando se van nos dejan fichitas, así que vamos a buscar eso, no, vamos a buscar ficha, ah, bueno, claro, pero solo estoy con el verde, no, todos los colores, por favor, muchas gracias, y vamos a buscar criaturas que nos dé el juego, vale, que pongan fichas, pues por ejemplo, fijaos, mártir del crepúsculo es por dos manas una dos uno que cuando muere nos deja una ficha uno uno con vínculo vital, prácticamente es, el coste prácticamente es lo mismo que el recaudador de diezmos, por dos manas una dos uno que cuando muere nos deja una ficha, el recaudador de diezmos nos viene muy bien cuando lo tengamos contra mazos de control, porque permite que en nuestro turno a los oponentes les cueste un maná más lanzar hechizos, es decir, que a los oponentes fuera de su turno los hechizos les salen más caros, pero bueno, de coste y estadísticas es prácticamente lo mismo, así que venga, vamos a meter dos copias y vamos a sustituirla por dos copias de esta, y por aquí, gente, no tenemos nada más así interesante, pero fijaos, fijaos lo que tenemos aquí, gente, y esto nos viene con el juego disidente condenado, tenemos las cuatro copias además, cuando el disidente condenado muera, creamos una ficha de zombi negra 2-2, o sea, encima estamos cambiando una 1-1 por una 2-2 para dentro las cuatro copias, gente, vamos a sacarnos estas dos y vamos a quitar estas dos de ejecutora orzop, no, dos de cloaca huesos, vale, ejecutora orzop es una carta muy interesante, ¿por qué? por el toque mortal más que porque nos deje ficha, gente, así que, vamos a hacer eso, vamos a buscar toque mortal, gente, a ver, toque mortal, y fijaos, gente, una carta que sí, que nos da el juego, vale, muy interesante, que es la envenenadora de la flota arrasadora, es por dos manas, 1-2-2 con destello y toque mortal, ¿qué quiere decir destello? quiere decir que la podemos lanzar a ritmo de instantáneo, gente, como si, como si fuese un instantáneo, que la podemos lanzar en el turno del rival, esta carta es cojonuda para hacer que el rival se confíe, que nos ataque, vale, con sus criaturas y por dos manas, pum, te la pongo en mesa y te bloqueo y te estoy quitando un pedazo de bicho que flipas, pues muy bien, nos metemos esa copia, sacamos una copia a la ejecutora orzop y por ejemplo, tenemos detiene pulso escurridizo, el detiene pulso escurridizo gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno, pues nos puede interesar, vale, y creo que nos la regala el juego, así que la vamos a meter y vamos a sacar esa otra copia, vale, ¿qué más tenemos por aquí, gente? dos copias de difundeplagas, es una criatura, tengo las otras dos copias, vale, creo que una de hecho nos la da el juego, si no me equivoco, y si no es así, yo creo que me han tocado, porque yo hacerlas no las he hecho, pero también os aseguro que es otra carta fundamental de este deck y muy interesante, ¿por qué? porque cuando el difundeplagas entra al campo de batalla, cada jugador sacrifica una criatura o planes walker, ¿vale? nosotros también, pero lo interesante es que le obligamos al oponente a hacerlo, y cada jugador que no pueda hacerlo descarta una carta, realmente no queremos descartarle, queremos que se quede un plan de walker gracias a esto, ¿vale? fijaos, también tenemos aquí un instantáneo que podríamos cambiar perfectamente por una de las criaturas que hemos metido, ¿vale? que dice que la criatura objetivo gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno y robas una carta, bueno, esta no nos la regala el juego, las cosas como son, creo que me ha debido de tocar a mí en un sobre, así que como esta creo que sí que nos la regala el juego, pues oye, esa es la que voy a dejar, ¿de acuerdo? aunque fijaos, esa es otra, importante, el arquero punta ponzoñosa, ¿vale? si nos fijamos, tiene toque mortal y encima cumple win condition para nosotros, que es la habilidad, ya sabéis, tan parecida a la celebrante cruel, pero como ya tenemos dos copias y se nos iría la curva, no voy a meter la última, ¿vale? y ahora gente, fijaos, nos faltarían el difunde plagas y nos faltaría segador de medianoche, el segador de medianoche dice que siempre que otra criatura que no sea ficha que controlas muera, el segador de medianoche te hace un punto de daño y robas una carta, vamos a ver, gente, vamos a poner robar, no, y robas, a ver, robas, bueno, pues vamos a ver por aquí que tenemos esta sí que nos la regala el juego, cuando el campeón del crepúsculo entre al campo de batalla robas X cartas y pierdes X vidas, donde X es la cantidad de vampiros que controlas, no somos un mazo de vampiros, no tenemos vampiros, así que lo vamos a tener un poquito complicado por lo que estoy viendo en esto para sustituir esta carta, ¿vale? podríamos meter esta pero es un coste 6, para mi gusto es demasiado ya, siempre otra criatura con fuerza de 2 o menos entre al campo de batalla bajo tu control, ganas una vida y robas una carta, pero es que estamos hablando por 6 manás de una 1-4, es que no me convence, gente, es que me parece demasiado caro para lo que es realmente y Sony no nos la regala el juego pero y Sony es un cartón que debería de ir para adentro, gente, vamos a ver de otros colores nada, nada, claro, pero es que yo no quiero no, pues difícil, difícil conseguir 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 este tipo de cartas pues necesitamos vamos a ver cómo podemos hacerlo, gente, necesitamos sustituir esas esas cartas y cómo podríamos hacerlo, por qué podríamos sustituirlo, claro, además deben de ser cartas que se supone que tengáis, ¿vale? es que de hecho el fanático de la legión no sé si nos la regala el juego, creo que sí, creo que sí, cuando entras en juego robas una carta y pierdes una vida, bueno, tenemos aquí este conjuro bancarrota sangrienta pero no sé si te lo regala el juego, la verdad, vamos a hacer una cosa, gente, dejadme ver en los mazos iniciales, vamos a ver botín de Liliana al oponente objetivo descarta una carta miras las cinco primeras cartas pero cuesta cuatro manás me parece demasiado soberana vampira es otra carta que podemos incluir, por qué no el tálido también, gente, es por tres, una, tres, dos, que cuando muere deja uno, 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 o sea, está bastante bien, fijaos, el fanático sí que me lo regalan, a ver, voy a ver esos colores, voy a ver en el verde, que por cierto, que por cierto, ahora que lo estoy pensando, anda, galsa, un momento porque tenemos aquí enjambre de saprolines arquero punta bonzoña genial la diada que nos la regala el juego por ocho manás una siete, siete, que al comienzo de cada mantenimiento crea una ficha de saproline pero ya está bien, ya tenemos el rito de belcelo que está bastante bien, también, nos puede, nos puede valer, pies de fango también nos puede valer, gente, por tres manas es una tres, dos, que siempre que un saproline que controlas muera, pies de fango el polizón hace un punto de daño a cada oponente y tú ganas una vida, pero, no vamos a jugar saprolines, vale, tampoco, saqueo costoso como coste adicional para lanzar este hechizo, sacrifica un artefacto o criatura y roba dos cartas y cuesta tan solo dos manás, pues ya está, gente, ya me lo han dicho todo, vamos a meternos esa carta, gente, saqueo costoso, ¿verdad? fijaos, pum pum y la metemos a cambio de dos segadores, y nos siguen faltando cartas, vamos a ver cómo está la curva, buf, la curva está muy igualada en los costes tres y cuatro, así que no estaría mal que nos subiésemos un poquito la curva en el coste tres, así que por qué no me voy a meter yo creo que los tálidos, vale, hola, no hay tálido aquí, tal y ficha, jajaja, a ver, vamos a meternos los tálidos, vamos a meter de hecho tres, y vamos a meter vamos a meter la copia del fanático y nos falta una carta, ¿qué carta nos falta, tío? ¿qué carta nos falta? nos faltaría una criatura, parece, vale, es un vampiro, vamos a meter a ver, un momento sí, a ver, un momentito, quiero mirar, quiero mirar, gente, un segundito, hombre, la verdad es que los elfos de Janowar nos podrían venir bien, los elfos de Janowar nos podrían venir muy bien en nuestro deck ahora que lo estoy pensando para acelerar el maná, de hecho, yo ya me he hecho un deck parecido, lo que pasa es que yo también me lo he hecho con mejores cartas en el sentido de que yo sí he buscado cartas que... ¿cómo decirlo, gente? cartas que sí que me han tocado que están bien y que pegan en el deck, ¿no? entonces las he incluido pero sé que a lo mejor vosotros no las tenéis vosotros desde luego que siguiendo estas mecánicas si tenéis cartas que están de puta madre en el deck meterlas, ¿vale? vale, pues gente lo que voy a hacer es meterme los elfos de Janowar ¿vale? a meter las cuatro copias y me voy a sacar tres copias del tálido gente ¿vale? de esta manera estoy estoy acelerando ¿vale? la obtención de maná en el mazo y bueno si nos fijamos el color que más usamos es el negro y el color blanco y verde están ahí ahí más o menos así que nos faltan cartas nos falta mana verde ¿vale? y nos falta vamos a meter yo creo que cinco vamos a sacar dos de aquí vamos a sacar estas cartas no de hecho cuatro cuatro y siete yo creo que está bien y nos faltan tres cartas tres cartas faltan pues sí vamos a meternos una doble blanca y negra ya que tenemos doble de verde y negra y quizás deberíamos de meternos también tenemos verde negra blanca negra deberíamos de tener blanca verde ¿no? también fijaos arbolea pétalo solar y a lo mejor hasta una una blanca verde que entre girada y yo creo que tendríamos la lista hecha y estamos jugando con un con un con un mazo parcheado mucho más cutrillo que el mazo que la orzo bagro pero que tira de las mismas mecánicas este es el que me he hecho que luego os voy a enseñar como está hecho y como tira vamos a jugar unas partiditas gente después de haberlo hecho para ver como va esto ya veréis gente que parchear mazos parece que no pero funciona la cosa es que si estamos utilizando la misma mecánica y la misma estrategia que el mazo inicial que el mazo que nos queremos hacer aunque lo vamos parcheando poco a poco pues no vamos a dar cuenta de que ostias el win rate del mazo no está mal vale y bueno pues aquí gente tenemos una mano algo peligroso no porque nos falta mana negro pero tenemos muy buena curva un coste 1 2 2 2 y 3 veis es muy importante respetar la curva para que las manos tengan sentido fijaos que aunque me falta el mana negro me la voy a quedar porque jugamos primero pero puede estar complicado estamos jugando contra un tal negro y ya podemos poner al testigo perseguido en el campo de batalla gente además esta es la la más fácil que vais a tener para haceros gente que es por un mana 1-1-1-1 por dios bien de puta madre aquí tenemos el color negro gente pero va a entrar girado ahora mismo vale porque no tenemos mana verde ni pantano así que nada nos vamos a quedar defensivos sin atacar y fijamos que ya tenemos una sacerdotisa en la mano también muy bien pues aquí vamos a meter el mana y vamos a ¿qué es esto? siempre la aparición agradecida haga daño de combate a un jugador de los planes walker prolifera ok ok vale ya te voy pillando el rollo pues nada vamos a meter un disidente condenado en el campo de batalla y vamos a pegar ¿por qué? porque no nos va a bloquear él no quiere perder esta criatura ¿vale? vale es un mazo que hace la movida esta de proliferar ¿veis? le va a poner fichas ahí muy bien pues nada nosotros ¿sabéis lo que vamos a hacer aquí gente? vamos a meter un testigo perseguido y vamos a meter un difum de plagas vamos a hacer que se vaya quitando bichos y aquí nos quedamos sin atacar nos quedamos defensivos esta carta nos va a servir de mucho ¿por qué? porque él todo confiado va a atacar en un momento dado con su coleccionista de pieles y pumba vamos a bajar esto la vamos a bloquear y va a morir tiene estamos enfrentándonos a un deck importante es un buen deck no es no es tontería pues nada gente vamos a hacer esto vamos a perder dos bichos pero como uno de los míos va a dejar una ficha 2-2 pues hasta me sale a cuenta hacerlo ok arrolla vigilancia si fueran a ponerse uno más contadores más uno más uno sobre mobu compañero leal en vez de eso se pone esa misma cantidad de contadores más uno más uno sobre sobre él vale pues me voy a quedar así gente porque seguramente me pegue todo confiado con el mobu este y yo pumba le juega la enveneradora enveneradora no sé por qué me cuesta tanto decir la palabra enveneradora mobu uy no enveneradora de la flota y al parárselo pues ya sabéis lo que va a pasar que se lo vamos a quitar de hecho le voy a engañar un poquito porque voy a bajar esto vamos a dar a siguiente sin ataques finalizamos turno y ya veréis que divertido cuando pierda a su puto mobu ese de los cojones eso sí arrolla nos va a entrar daño hay que tener cuidado uy aquí que dice esto por cierto permitidme un segundo voy a bajar el volumen hostias que lo tenía ultra alto gente es que hay algunos efectos del juego que son muy estridentes pon un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas y un contador de lealtad sobre cada uno de los otros planet walkers muy bien resuelvelo fijaos ese mobu gente que arrolla fijaos sí 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 pero esto no arrolla y esto tampoco vale pues genial y qué pasa ahí que vas a pegar o qué muy buena pues mira espera que te lo explico amigo mira voy a bloquear al 99 y vuelvo a bloquear a ver un momento qué cojones al a 6-6 este mismo sí ok pero fijaos gente que estamos jugando contra un deck importante y le estamos poniendo en jaque o sea daos cuenta de esto voy a utilizar ahora a la sacerdotisa no espera dadme un segundito a ver voy a utilizar a la sacerdotisa voy a quitarme bueno le voy a hacer a él dos puntos de daño voy a quitarme dos fichitas le obligo a que se quite una criatura robo carta obtengo dos manás voy a jugar al sepulturero voy a regresar al difundeplagas voy a jugar al testigo perseguido voy a jugar al difundeplagas me voy a quitar al testigo perseguido y gente le estoy con mi mazo parcheado de mierda haciendo el puto lío a un tío que tiene pasta y que se ha hecho un deck en condiciones este tío ahora mismo se tiene que estar tirando de los pelos diciendo hola que prácticamente con las criaturas iniciales del juego me está jodiendo este hombre y le acabo de hacer que se quite un plan swulker vale o sea lo tiene complicado vale este señor muy bien enhorabuena claro que si claro que si my fray y nos pega con su 8 8 me parece muy bien vale gente pues aquí voy a hacer más de lo mismo le voy a quitar dos puntitos de vida voy a sacrificar dos criaturas se vuelve a sacrificar esa le gusta sacrificarse esa estamos hablando aquí de no me da no me da para todo es una putada pero no sabéis que voy a bajar a la diada que así tengo vamos a recuperar vidas que nos interesa y bajo a la diada porque así tengo aquí material para poder bloquear y para poder hacer sacrificios ok pues te bloqueo no pasa nada my fray no tengo ningún problema cada turno pongo una ficha o sea que ya ves tú y fijaos lo que pasa gente fijaos lo que pasa con un mazo parcheado de mierda gente que el 90% de las cartas del mazo son las cartas iniciales del juego gente vale vamos a seguir jugando en serio me lo estoy pasando gente con la serie esta de free to play tío jugando otra vez desde cero y sin gastar dinero tío me lo estoy pasando bomba es súper divertido tío ver que avanzas en el juego vale sin gastar un duro tío sin necesidad y es que te lo pasas bien vamos a seguir jugando gente con el mazo fijaos ya tenemos en la mano una celebrante una sacerdotisa nos falta el color negro nos vamos a quedar esta mano es muy buena mano eso si el oponente juega primero pero tenemos muy muy buena mano tenemos parte principal de 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 nuestro de nuestra táctica básica por así decirlo del pilar del funcionamiento del deck la tenemos la tenemos en la mano jugamos contra alfdor colores peligrosos vale verde y rojo porque eso quiere decir que va a tener cartas muy probablemente para quitarnos a nuestros bichos importantes pero no nos importa ah vale es un mazo de dinosaurios pues no está mal no está mal no nos viene mal un mazo de dinosaurios realmente vamos a ir bajando al mártir del crepúsculo y por el amor de dios magicarena dame mana negro porque tengo una cacho de mano increíble y es que si no voy a perder la puta partida solo por eso tío y no quiero que dice te cuesta uno menos el de ganar habilidad deprisa vale pues te bloqueo claro pues nada gente la vamos a perder la vamos a perder simplemente por eso por no tener mana negro que hace esto robas una carta nada voy a bloquear aquí así que me entrarán tres de daño vamos a conceder la gente porque oye sinceramente os lo digo así no estamos echando un evento consumido no pasa nada por conceder y sinceramente yo os lo digo así esto vale yo considero que esa partida no es del rival es de magica arena si magica arena no me quiere dar cartas pues oye pues que le den por culo al mundo yo que sé tío el shuffler de este juego está un poco hecho como el puto culo yo siempre me quejo de eso pero bueno hay peña por ahí que dice no pero es que si está mal para ti está mal para todos entonces pues está compensado no eso no es compensado o sea eso es que está roto algo que está roto hay que arreglarlo no hay que no pero está roto para everywhere no no hay kill it yo más tanto curioso nombre el de nuestro adversario nos vamos a quedar esta mano porque porque tenemos curva coste 1 coste 2 coste 4 coste 5 no está mal eso si el oponente juega primero y tenemos una mano lenta hola I killed your master vamos a bajar el huerto repugnante y esperemos que nos toque una llanura o un bosque porque así la arboleda en el tercer turno entraría de pie pues no así que vamos a bajar un elfo de janowar y en el siguiente turno muy probablemente baje otro elfo y un disidente y así vamos poniendo presencia en mesa un mazo gana vidas y es un mazo también como nosotros un mazo inicial vale voy a bajar a fanático de la legión de crepúsculo imaginaos que me toca mana estaría genial pues no no me toca mana vale pero no me importa tampoco ahora mismo la situación en el siguiente turno voy a bajar un arquero punta ponzoña y ya empezamos un poquito con la estrategia de este deck además como tiene toque mortal me imagino que se pensará muy mucho si pegarnos así que guay pues no no tío gírame los dos elfos gírame uno blanco y gírame el negro no 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 quiero hacer que hace ahí está oh ladriada gente que buena claro si 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 me viene guay realmente así mato a sus fichitas va a ganar vidas pero de poco le va a servir realmente de hecho en el siguiente turno si que voy a bajar ya al arquero y hombre lo va a tener lo va a tener dificilillo eh ya porque las vidas que vaya a ganar no las va a ganar las va a perder y con el arquero además voy a bloquear al líder de guerra leonino creo que ahora tiene algo para quitarme a la guiada a brote tierno pero fijaos en la importancia de tener los elfos de llano guard estamos bajando en cuarto turno una carta de coste 5 vale o sea vienen bien para acelerar el juego que engañan parece que no pero es que vienen bien otro líder de guerra que cabrón gente hostias eh vale pues aquí lo que voy a hacer es bloquearte aquí y bloquearte aquí y vamos a ver como lo hacemos eh que podemos salir de esta gente vale a ver el arquero punta ponzoña es que lo tenemos que bajar es lo que hay y creo que aquí obtenemos la bendición de la ciudad si así que ojete cuidado eh porque con las fichas me puedo quitar a un líder de guerra y con el arquero a otro vamos a ver que hace el tío locker pues pega con todo tócate los huevos vale pues amigo no sé en que estabas pensando eso si va a limpiar mesita pero bueno nos da lo mismo eh os lo digo así tendrá truco en la mano les dará más uno más cero a todos y algo así estoy seguro de ello ya lo veréis o indestructibles alguna mierda va a hacer y me va a joder el culo si no no habría hecho eso hombre me esperaba algo peor pero bien fíjate eh la que se ha liado ahí chaval eh un sepulturero puede estar bien y me devuelvo a la diada yo creo si 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 realizar la acción y nada sin ataques está peligrosa la cosa ahora mismo pero bueno anda que putada vamos a ver que hace gente te vas con todo eh maifrey es que nos 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 tiene nos tiene nos tiene pillados en el siguiente turno nos ha matado pero bueno oye joder ahora no ahora viene esto tío ahora ya no me vale nada amigo mío eh ahora ya me pega por el aire y va a lao magica arena si llevo esas cuatro copias en el mazo es porque las necesito magica arena vale venga guay pues nada vamos a echar otra gente que putada tío que putada que también es que vosotros fijaos en el en el shuffler de mierda que hace este puto juego tío o sea si os fijáis nos hemos robado dos copias del sepulturero las cuatro copias del disidente eh bueno y no y el resto de las cartas de mi mazo las voy a ver algún día yo en en el otro deck que me he hecho parcheado eh por ejemplo tengo metida una copia de teisa carloz vale que es una carta muy interesante que bien se puede meter hasta en el mazo original es una criatura legendaria creo que es por cuatro manas una tres cuatro que lo que hace es que cuando una criatura va a disparar una habilidad la dispara otra vez o sea por ejemplo las celebrantes crueles pues harían dos puntos de daño y nos harían ganar dos vidas ¿no? vale he echado pero mil partidas con ese deck con el con el que he parcheado yo con las cartas que tengo ¿os podéis creer que no he visto nunca la copia de teisa carloz que llevo en el mazo? nunca como si no estuviera como si no la llevase es que no es normal tío es que por estadística me tendría que haber salido un par de veces o algo nunca la he visto y aquí pues a ver tenemos una mano que bien nos podemos quedar no es mala mano hola guimas y bueno un poco de lo que os digo ¿no? o sea si os fijáis gente tenemos un deck que funciona que la primera partida la hemos echado contra alguien que tenía un mazo importante y que es que nos hemos reído un poquito ¿no? vamos a pegar sí y así ese punto de vida que gana pues como si no lo ganas ¿eh? aquí vamos a pegar con los dos y vamos a bajar a la sacerdotisa de dioses olvidados y ya tenemos parte principal de de nuestro combo montado por así decir que no es un combo en sí ¿no? pero pero vamos que es como tenemos que jugar la mecánica que tenemos que seguir para que funcione aquí tenemos otra también muy importante voy a pegar con estos dos y antes de finalizar el turno voy a sacrificar uy voy a hacerle dos sí a él eso es sí voy a sacrificar estas dos vamos a hacer daños extras por ahí y sí voy a bueno es un instantáneo esto sí ¿por qué no? me voy a petar esta ficha robamos dos cartitas ya le tenemos ya le tenemos a trece vidas ¿eh? ahí va qué cabrón pero fijaos tengo aquí susurro lo malo es que joder tío me la ¿cómo se dice? me la ha exiliado tío es la putada voy a bajar a susurro en este turno para en el siguiente poder usarla en caso de que quiera hacerlo ¿vale? porque pues volvemos a lo mismo sacrifico dos criaturas y regreso una al cementerio me la va a quitar con la jaula del hieromante creo ah no vale vale me parece guay creo que me da de hecho para todo así que me voy a regresar al elfo de Janowar por ejemplo sí realizamos la acción y con esta y nada le voy a pegar a él gente no no le voy a pegar sin ataques doy turno ok resuelve lo que te dé la gana y fijaos aquí gente en el momento en que consiga un mana blanco entro en un bucle de estar eh haciendo daños y devolviendo bichos del cementerio al campo de batalla increíbles ¿por qué? porque esta carta funciona muy bien con el sepulturero ¿vale? vamos a ver aquí que decide hacer mi turno es que podría devolverme el disidente pero sí lo voy a hacer de hecho ¿sí? ¿qué dirá? ¿qué hace? ¿por qué ha hecho eso? qué tontería bueno pues tú tranquilo ah vale que me la destruyes no pasa nada My Frey ya ves tú el problemón lo malo es que Magic Arena es muy gracioso ¿no? y pues pues no me da mana blanco entonces no puedo jugar mis cartas no puedo es imposible y estamos jugando contra alguien que tiene un mazo importante y es un problema porque es que pues pues nada tío mana verde y negro mana verde es de lo que menos llevamos pero bueno pues nada pues pues vamos a perder gente por eso mismo vamos a ir a otra partida porque total estamos no he gastado dinero no estamos en un evento construido pero bueno como veis funciona perfectamente la mecánica vamos a hacer ahora unas modificaciones a ver voy a sacar un bosque voy a meter una llanura más y yo creo voy a meter una tierra más de estas y voy a sacar un huerto repugnante no sé es que como solo veo manas verdes tío voy a hacer eso ahora me faltará mana verde pero yo que sé tío es que necesito mana blanco coño es que no me lo da yo que sé el shuffler de este juego que mola un montón magica arena y yo creo que vamos a echar la última gente con este deck y luego vamos a jugar con el que me he hecho yo pues no hay mana blanco mulligan gracias joder madre mía tío es que en serio tengo que hacer un puto mulligan tío para ver puto mana blanco tío es que me parece de puta coña macho vamos a saludar a gingamise que no tiene culpa ninguna de esto además fijaos que el nombre es está en doradito por lo tanto es un administrador del juego y al parecer es uno de estos que tiene prisa así que gingamise tranquilito con la calma que te he visto muy acelerado ahí creo que juega con un mazo de portales o sea que se nos puede complicar bastante este peirin ah no vale pues nada te voy a te voy a pegar voy a bajar a mi esqueleto y en el siguiente turno bajaré al celebrante por si pues se le ocurre algo en plan petar la mesa entera pues por lo menos que coma ahí unos daños vale anda fíjate se recupera vidas ahí a saco que cabrón pero si tiene pinta de ser un mazo de portales lo que está jugando gente bueno le quitamos esas vidas que se ha recuperado que cojones y nada gente aquí nos vamos a quedar sin atacar ni pollas hostias pero puede hacer dos puntos de daño cualquier objetivo el cabrón este vamos a ver como se lo monta es que me va a quitar a la celebrante con esa criatura pues antes de mi turno me peto al esqueleto ¿no? y así te hago un punto de daño y y robo dos cartitas además oh muy rico muy rico joder joder gente ahora mismo estamos de puta malder voy a hacer lo siguiente voy a bajar de esto y por cierto regresar al esqueleto lo podemos hacer en cualquier momento ¿vale? no dice nada de que tenga que ser a nuestro turno ni a ritmo de conjuro ni nada de nada ¿ok? como me pegue con ese bicho voy a bajar a la envenenadora envenenadora y se lo voy a bloquear y le voy a matar así que guay pero fijaos que tenemos ya para bajar a la diada un arquero punta bonzoña o sea gente estamos de puta malder contra este hombre vamos a ver no ataca ni nada pues antes de mi turno regreso al esqueleto y aquí yo creo que voy a bajar gente al arquero punta bonzoña y le voy a pegar y todo con el mártir y si me quiere bloquear que me bloquee genial te vas a comer tres puntos de daño yo voy a ganar tres vidas y voy a dejar una ficha en el campo de batalla bueno no gano tres vidas gano dos ¿vale? porque lo único que me hace ganar vidas es la celebrante de todas formas no puede ser que el deck de este tío sea así o sea yo estoy aquí muy contento y esperaros porque ahora me caerá el trombazo ¿no? algo algo tiene que venir con este tío ¿vale? descartar una carta de tierra ¡ah! por eso no la he utilizado no había leído esa parte creí que por dos manás podía hacer dos puntos de daño hombre si fuese así sería un cartote me cago en la puta ¿qué hace? un cojón ¿eh? de manás se está utilizando va a limpiar mesa por mí genial genial muy bien buena amigo joder la que te va a caer se ha muerto ¿no? claro ¿por qué ha hecho eso? no lo entiendo se ha suicidado básicamente gente bueno pues yo creo que lo veis ¿no? que el mazo tira el mazo funciona y bueno ahora vamos a echar unas partiditas con el que yo me hice os voy a enseñar un momento la lista a ver yo aquí gente ¿vale? por ejemplo pues metí a esta la envenenadora que en el otro no está ¿qué más? tengo yo por aquí ¿veis? tengo dos arqueros pero tengo por ejemplo el bajo mercanti Golgari que es la polla ¿vale? es como el sepulturero básicamente solo que es una 3-4 ¿vale? no es una 2-2 como el sepulturero ¿vale? tengo dos izoni gente que hostia puta por 6 manas es 1-2-3 pero fijaos cuando entra en juego pongo tantas fichas verdes 1-1 negras y verdes de insecto 1-1 como criaturas en mi cementerio y encima pagando un mana negro y uno verde sacrifico una criatura gano una vida y robo una carta o sea disparo las habilidades de las celebrantes de los arqueros punta bonzoña y demás y luego gente si no me las he hecho me han salido en sobres os lo juro he tenido mucha puta suerte tengo dos putas copias de Liliana que estoy hasta por meterla en el mazo original ¿vale? porque es cojonuda cuesta 6 manas eso sí pero fijaos siempre que una criatura que controla muera roba una carta en este deck con esas mecánicas gente vamos a estar robando cartas a saco pero es que encima con el más 1 creo una ficha de zombie negra 2-2 con el menos 4 cada jugador o sea el oponente y nosotros sacrifica 2 criaturas y con el menos 9 cada oponente elige un permanente que controla de cada tipo es decir elige una criatura un encantamiento una tierra y un planet walker y todo lo demás que tengas el resto de tierras de criaturas encantamientos y planet walker que tengas los sacrificas es la polla tío y la verdad es que las partidas salen salen muy rodaditas pero ojo que estamos hablando igualmente de un mazo parcheado vale o sea no es todavía la urzobagro no es el mazo original es un mazo vale si evidentemente con las cartas guays que me han ido tocando y que tengo pero utilizando ya os digo esa esa mecánica esa estrategia del mazo principal pues me voy a quedar esta mano porque total tengo esto y el arquero punta ponzoña hola maifrey uff pero ya no me gusta ya no me gusta tío ya me falta el blanco para mi celebrante cruel joder no pero se se puede tirar el huerto entra girado pues no vamos a bajar aquí al disidente y vamos a ir echando basura al cementerio para cuando bajemos a izoni toma el recao siguiente turno bajaré el huerto yo creo me pegas y todo vale claro que te bloqueo no no tengo problema que por cierto he saludado a the evin magpie bueno ya no le voy a saludar porque se va a pensar que le estoy vacilando o algo y no en plan ajá que tenías dos eh me cago en la hostia pues ya puedes tener algo que te debidas porque si no lo vas a perder tu verás hombre desde luego a uno le bloqueo tendré algún truque y no aaa amigo claro joder joder que extra uuuh tienes toda la estrategia ahí montada eh pero que truán pues nada vamos a dar turno ya verás que risas ahora ajajaja me va a encantar si, 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 si claro, claro venga pega fíjate fíjate ahora cuando 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 me vengas a pegar con mi criatura con alcance que me juego el culo le pasa a mucha gente que no se fijan tío en esas cosas y hay que fijarse tío seguro que no se ha fijado en que tiene alcance y me va a pegar todo confiado y le voy a bloquear al heraldo de fe que es la criatura me cago en tu puta madre chaval que cabrón tío veis este ha hecho lo mismo este lo que ha hecho es parchear el mazo inicial blanco y ha hecho muy bien las cosas como son vale vamos a ver aquí que puedo hacer oh yeah baby me voy a regresar a mi amiga la del toque mortal a la mano y evidentemente me voy a poner serio ya y nuevamente si os fijáis pues no tenemos el maná no lo tenemos así de claro no tenemos el puto maná de los cojones nada joder chavales pues yo quería enseñar una partida con mi deck que tira de puta madre y nos toca este puto mazo que nos va a reventar tiene pinta que es al comienzo de cada paso final si has ganado 5 más vidas este turno ya ves chaval vale no no como que sin bloqueo por favor queremos bloquear ahí gracias que si que ya lo se que pones un angelote ahí joder y me viene ahora esto que entra girado encima pues nada gente nos han ganado de todas formas fijaos y zoni bueno ahora mismo no teníamos vamos a echar otra tío vamos a echar otra se nos ha trabado este deck joder es que ha salido muy bien el cabrón y yo me he quedado una mano que joder estaba muy bien pero es que tío es que no es que no vienen los putos manas de mierda tío es que me toca la polla muchísimo eso macho no lo entiendo tío no lo comprendo gente de verdad que por favor por favor os lo ruego arreglar el shuffler de este juego mañana ya es que es increíble tío es que no se puede jugar tío es que no se puede magica arena es que es muy difícil es que nos lo estás poniendo en nivel más más vamos a saludar a killerm tenemos coste 2 coste 2 coste 3 y coste 6 toda la curva no en verdad no va mal vale no me gusta una mierda chaval no me gusta una mierda los colores de del del dimir este porque puede tener borrar los pensamientos gente y quitarnos cartas de la mano y encima saber que tenemos en la mano lo cual no me gusta nada pero lo importante también es que ya tenemos los 3 colores que jugamos así que muy raro va a ser que nos quedemos trabados pero claro hay muchas cosas que nos piden doble coste vale doble coste negro doble coste verde se nos pide también anda que cabrón vale entonces aquí lo que voy a hacer es le voy a pegar si muy buena voy a ir bajando la arboleda esta y voy a bajar aquí otro y así si me pega pues bueno no se sinceramente que tipo de mazo menos 2 menos 2 si enrola hostia como mola esa puta carta ¿no? por 3 manas está muy bien os lo digo anda pues fíjate tenemos aquí gente la pontífice es una muy buena carta vale me la metí yo esta copia que antes habéis visto porque fijaos por 2 manas 1, 2, 2 que por 1 maná sacrifico otra criatura y obtiene las habilidades de toque mortal e indestructible o sea la puta polla pero así voy a bajar aquí yo creo al difunde plagas y le voy a hacer que se quite una de las 2 fichas me imagino que la de enrolar se va a quedar porque tendrá más cartas como esta y va a querer ir enrolando y tal pero vamos que llevando esto gente puedes enrolar lo que quieras my prey vale aquí me va a quitar al difunde plagas muy bien y si me pega con su bicho de enrolar pues le voy a bloquear así que el verá no pero claro además no le debo de bloquear se lo hiciese porque si no no tengo chicha para darle inmortal a la pontífice así que en eso también hay que fijarse vale lo malo es que como tenga alguna carta rollo como esta vale de menos 2 menos 2 eso aunque la criatura sea indestructible te la quita vale pero bueno igualmente es motor de sacrificio y la habilidad está muy bien por eso la he metido en el deck de hecho en el deck original podría ir perfectamente pero me la quieres petar pues no tío no me la vas a petar lógicamente y se va a convertir su ficha en una 6-6 y me manda para el cementerio pues no me ha mandado tampoco nada del otro mundo y fijaos que a mi no me viene mal ahora mismo porque como me robe una izoni este tío está jodido os lo digo finalizamos turno y en el siguiente turno voy a bajar una liliana y este señor está jodido ya poniendo una liliana en juego vamos a ver que decide quitarme que me quieres quitar pero pero a ver mongolín a ver no has entendido de que va esto no lo has entendido amigo no no pillas que no muere vale ok y me encanta no es lo suyo yo creo ahora mismo hacer que cada jugador bloquee dos criaturas o sea sacrifique dos criaturas lo malo es que ahora mismo no tengo para pagar la habilidad de la pontífice pero bueno que no me importa que haga lo que quiera este tío está muertísimo gente este mazo es muy fácil este mazo no lo podemos hacer ok si si que ajá ajá que ha hecho que cojones ha hecho gente oh que buena tío eh y me voy a dejar aquí la envenenadora abiertisma para lo que pueda pasar le vamos a quitar esa ficha de enrolar de los cojones así que guay está muertísimo se ha hecho un mazo bastante guapo las cosas como son porque si os fijáis son mecánicas muy parecidas al deck que nosotros estamos usando pero 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 en vez de ser un mazo agro control es directamente un mazo agro vale o sea él se basa en pegar nosotros no nosotros controlamos la partida no sé no sé qué está haciendo aquí fijaos tenemos en el cementerio dos cuatro seis siete son todo criaturas gente o sea madre mía chaval podemos podemos sin liársela pero bien elige cualquier cantidad de cartas de criatura y o planet walker objetivo en los cementerios comandar la horda de terror te hace una cantidad de daño igual al coste de mana convertido total de esas cartas ponlas en el campo de batalla bajo tu control joder y me mata a esa vale ok joder la que ha liado ahí en un momento ¿no? madre mía o sea me ha quitado me ha quitado fuelle a mí ¿eh? ay que se ha confiado no te tendrías que haber confiado my phrase y aquí te voy a hacer pum y pum pum y pum te voy a hacer es que fijaos en la ventaja que nos da tío Liliana tronco bueno si no nos robamos solo cartas claro si nos robamos solo cartas ventaja mis cojones pero si no son 3 y 2 5 y tengo 4 que me voy a recuperar yo creo yo creo que al arquero punta ponzoña yo creo y todo no me voy a recuperar a esta tío voy a poner aquí a esta a ver un momento no vamos a seguir poniendo fichas de zombie si de momento vamos bien anda que saca harta tío de world of spark que buena tío me ha gustado un montón vale pues aquí vamos a bajar mana vamos a bajar a la sacerdotisa de dioses olvidados vamos a poner una fichita de zombie y nada vamos a dar turno y este hombre esta muertisimo gente vamos 12-20 y tenemos una celebrante cruel en mesa anda que tiene que tiene unas lilianas vale pues adelante que te vas a regresar un chupacabra venga y que como lo sabía pero te la regresas a la manita no jajajaja 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 madre mía pesadillas con el hombre si 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 vale así va la vaina quiere poner todas sus fichas en juego claro no no la no la no la comprendido yo creo claro 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 no 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 espérate por favor no voy a bajar a mi testigo perseguido y ahora si ahora te hago a ti dos pin pin yo creo que le voy a decir ya que buena partida ¿por qué? te voy a decir buena partida porque mira my prey voy a bajar esto voy a bajar esto y serían siempre que la celebrante cruel u otra criatura plowalker que controlas muera yo voy a quitarme esto y me voy a quitar a la baja mercante o sea que se va a comer cuatro vidas y yo voy a ganar cuatro vidas pero voy a seguir robando si buena partida my prey bueno pues ahí lo tenéis gente con Liliana funciona muy bien el mazo y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí un vídeo joder son larguitos normalmente los vídeos de free to play pero como ya os digo gente una llamada al festín esto me da magica arena pues otra cosa os digo no es mala carta precisamente para este mazo y comparte los colores para ir parteando gente y nada pues bueno igual hoy no está muy fino pero creedme que por lo menos la versión de deck que yo me he hecho tira muy bien que diréis si no te jode con las Lilianas cabrón y tal bueno pero de todas formas ese es el objetivo es que consigamos las cartas principales del mazo antes de nada que una vez conseguidas pues el resto ya lo veis que se parchean como yo le digo y oye pues podemos hacer un mazo con el que divertirnos un montón pasárnoslo bien gente y que funciona que eso es lo importante que funciona así que nada como siempre gente espero que os hayan servido los consejillos espero que os esté molando esta serie dadle un like por favor para seguir apoyándola si estás viendo la serie suscríbete si no lo estás y te recomiendo que la empieces desde cero porque los consejos que doy funcionan y se puede avanzar en el juego sin gastar pasta y gente vamos a aumentar la banda de frikis coño difundid la existencia de friqueando compartid los vídeos si os ayudan si conocéis a más peña que le molan las magic o que le mola magic arena y quiere avanzar sin gastarse ni un duro o que por el contrario decide gastarse los dineros hablarles de este canal decirle que tengo un par de series basadas en el juego y que joder que se nos da super bien aquí a los frikis los juegos de cartitas y esas cosas coño no no